¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con mi amigo Pedro, con my friend Pedro. Vamos a ver qué tal está esto, o cómo continúan los otros mapas. No me he metido, no he practicado nada, así que espero que no me vaya tan mal. Ya ni siquiera me acuerdo de los controles, la verdad es que me acuerdo. Era malo para esto, era muy malo porque, les digo, soy primerizo en esto de los juegos de computadora. ¿Qué dice? Vale, ya debemos estar muy cerca del restaurante de alta cocina de Mitchell Carnicero. Sigue todo recto, no tiene pérdida. ¿Ok? Hasta el fondo a la derecha supongo, ¿no? Y con este... ¡Ay! ¡Oh! Espérame, espérame. ¡Oh! Y así me puedo aventar bien loco, ¿no? Ok, perfecto, ese ya estuvo. ¿Por qué? Aquí hay un botón... Bueno, aquí hay esto para que explote. Pero sinceramente no entiendo por qué. A ver, vamos. No me acuerdo si tenía que saltar aquí de alguna manera, ¿no? ¿No tenía que saltar así? ¡Ah! Algo tendría que explotar, ¿no? ¿Esto no explota? ¿Esto no explota? Ya me atoré, ya me atoré, muchachos. No, no es cierto, no me atoré. ¡Ah! ¿Esto qué es? ¿Es una nueva arma? ¡Qué buena onda! Bien, ¿y este qué onda? Ok, perdón, perdón. No me acuerdo con cuál saltaba. Creo que era con W. Sí, era con W. Muchas gracias, mi amigo Pedro. Muchas gracias. Ya me acordé, ya me acordé con cuál esquivaba. Bien, vamos. Uy, tengo que recargar. No te preocupes. A ver este. A ver este pelón, ya muere este pelón. Bien, gracias. Hay otro atrás. ¿Qué rayos? Ok, aquí estaban otros. Este ya se murió. Creo que sí. Ok, creo que sí ya se eliminó. ¡Vámonos! ¡Qué loco, ¿no? ¡Qué loco está esto! Bien, bien. Vamos a dar una vueltecita por aquí. ¿Qué tal, muchachos? Ya llegué. Ya regresé. ¿Qué onda? Ya llegó Pedro. ¡Uy! Bueno, Pedro es la banana. ¡Vámonos! Aquí hay otros. Aquí hay otros también. ¡Uy! ¡Uy! Espérame, espérame. Vamos a dar una vueltecita. Una vueltecita. Perfecto. Y esto era... ¡No, no, no, no! Ni se te ocurra. Está aquí, dice. Está aquí. Bien. Hay que agarrar munición. Un poquito de munición. Un poquito de munición. ¡Magnífico! Ok, bien. Ahora, para salir. ¡Vamos! ¡Qué tranza, locos! ¡Qué tranza! ¡Qué tranza! Ok, perfectísimo. Espérame, espérame que aquí tengo este. ¡Vamos! Déjenme ver si puedo dar una vueltecita porque tengo otro hasta el fondo. Espérame, lo tengo. ¡Vamos! Una vueltecita por aquí. ¡Te tengo! Ya muere. No se muere, no se muere. Ahí está, perfecto. Jeje. ¿Un corre cargaba? Ni siquiera me acuerdo. Ahí está, con R. Bien. ¿Qué onda, muchachón? ¿Qué dice? Me han pulsado para dividir los disparos. Es verdad. Y se dispara así, ¿no? ¡Ay! Tengo doble metralleta. ¡Qué buena onda! Perfecto. Ah, ya me quedé sin mi munición de ahí arriba. Pero bueno. No está nada mal. ¡Hurra! 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 Espérame, espérame, espérame. Ahí estás, ¿eh? ¡Eliminadísimo! Vamos por un poquito de munición. Un poquito de munición. Vamos a recargar. Estilo John Wick. Me siento Deadpool. No sé por qué en este juego me siento Deadpool, ¿eh? Es curioso. ¿Qué rayos? Vamos, pero sáltale. Sáltale. Pero no. ¿Por qué no salta? ¡Pérate, pérate, pérate! Este cuate. Ok. Quieres morirte, ¿no? Quieres morirte bien. ¿Has oído eso? Dice el otro, ¿no? ¿Por qué no salta? Se supone que tendría que saltar. Ahí está. ¡Te tengo! Uy, no le doy a la cabeza. Bien. Como quiera. No pasa nada. No pasa nada, hombre. Esto lo tengo que romper sí o sí. Creo que viene alguien. Así es. Vengo yo. Surprise, surprise. Ok, bien. Aguántame. Perfectísimo. Lo malo quizás es que no les apunto a la cabeza. Eso debe ser un problemilla. Por lo menos ahorita. Vamos. Vamos. Este se agacha. No te agaches, no te agaches, no te agaches. Ven, ven para acá, ven para acá. Perfecto. Lo tenemos. Un poquito de munición. Un poquito de munición. Espérenme. Bien. Uy. Uy. Disparos a todos lados. Disparos a todos lados. Disparos a todos lados. Perfecto. Los tengo. Eliminadísimos. Voy por munición. Impresionante. Lo sé. Vamos a recargar antes de salir porque si no ya valió. Espérenme. Este es el que me preocupa más. Ok. Todavía no está. ¿Qué rayos? Muy bien. Quieren jugar. Quieren jugar a eso, eh. Quieren jugar a eso, eh. Ok. Bien. A ver. Este ya estuvo. Bien. A ver si le puedo dar a este. Vamos. Uy. Lo peor es que no les puedo dar. A ver si le puedo dar a alguien. Vamos. Sí, ya estuvo, ¿no? Sí, perfecto. Me siguen disparando. Qué locos están, eh. Qué locos. ¿Cómo es posible que no le haya dado a este? No se muere. No se muere el tipo este. Ok. Ya. Ya, ya, ya. Contigo ya estuvo, eh. Y no se muere. Espérenme, espérenme. No te mueres. ¿En serio no te mueres? Ya, ya, ya. No se elimina. No se elimina. Claro, claro. Dando vueltas no le pasa nada a este hombre, ¿no? Vamos a recargar. Falta este de aquí de rojo. Bien. Uy, no lo puedo eliminar, eh. Claro que puedo, claro que puedo. Puedo dividir los disparos. Pero ahora no. Ahora no lo voy a hacer. Bien, pero salta. Uy, uy. Ay, lo siento. Llegué por donde no quería llegar, pero bueno. Vamos a recargar al máximo. A ver. Uy. Espérenme que esto va a ser de dar vueltecitas. O algo por el estilo. ¿Aquí no sale gente? No. Porque este ya estuvo. ¿Qué rayos? ¿Cómo me alcanza a dar desde allá? ¿Cómo me da desde allá este hombre? Bien. A ver si les puedo dar desde aquí. Vamos. Este ya estuvo. Me falta de arriba. A ver, ¿te vas a morir o no? Adiós. ¡Adiós! Gracias. Bien, y estos. Pueden dividir los disparos, ¿no? Te tengo. Bien. Tengo otro más allá abajo. Creo que no necesito recargar, así que bueno. Ok. ¿Has oído eso? Dice el otro. Este no lo puedo dar. A ver, ¿y tú qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Espérame. No, 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 no. Dice, te has tirado. ¿Qué? Bien, se ha tirado algo. Bien. Tengo todo recargado. Perfecto. No sé si le alcanza a dar desde aquí. Bien. Ahí los tengo. Otra vez de nuevo. Este ya estuvo. Pero este todavía no. Todavía no está. Uy, y no había recargado. Lo peor del caso es que no había recargado. Espera, eh. Ah, ya estaba muerto. Ah, pues con razón. Bien. No tenemos otra cosa por aquí. Uy, 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 uy. No, 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 no. Bien. Recargado al máximo. Bien. Y este vamos a marcarlo y vamos a darle a estos. Ok, perfectísimo. A ver si les puedo dar a todos. Perfectísimo. A ver si me puedo bajar. Ahí estás. Perfectísimo. A ver, ya. Y elimínate. Gracias. Sin munición. Mantén pulsado Q. Ah, puedo cambiar de arma. Qué interesante. Esto sí no lo sabía. Bien, tengo las dobles. Ah, estas son infinitas. Perfecto. Vamos a recargar. Porque no las tengo recargadas. Y adiós. Oh, qué interesantísimo está esto. Bien, entonces con Q cambiamos de arma. Vamos a cambiar de arma a esta. Que ya tenemos 72. Perfectísimo. Voy para allá, eh. Voy para allá. Uy, esto no explota ni nada. ¿Y esto? ¿Podré cubrirme con eso o algo así? Espérame, espérame. Ok, perfecto. Espérame. No, 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 no. Ok, lo tengo. No, 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 no. Que no me disparen, que no me disparen. Y no les doy, ¿no? Y no les doy. Vamos, detengo. Eje para dar patas a los enemigos cercanos. Sí, eso lo sé. Pero, espérame, espérame. ¿No me faltaba uno? Guay. ¿Solamente guay? ¿En serio? Jeje. Ok, bien. Vamos a recargar también. Ah, aquí está uno abajo. Espérame. No me puedo ir así, no me puedo ir así. No me puedo ir así. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ahí estás. Perfecto. Lo malo es que me disparan súper rápido estos tipos, eh. ¿No puedo brincar o algo? Brinca, por favor, brinca. Ahora sí. No, no brinco. Pero, ¿cómo es posible que no llegue? Ahí está, ahí está. Ya llegamos. Y esto es para... No, esto creo que es para Canoon. Ya me iba a caer, ya me iba a caer. Es por aquí, perfecto. Dime que por lo menos un poco más. ¿Otra vez se de chapucero? ¿Otra vez, eh? ¿Se de conviene mejorar? Pues, ¿qué tengo que hacer, eh? ¿A quién le tengo que disparar? Bien, bien, bien. ¿Con qué eso quieres? Bien, bien. Voy a mejorar. Voy a mejorar. Ah, es cierto. Es que no he utilizado ni siquiera el tiempo de retardación. Es este. Ya no me acordaba, eh. En realidad, quizá deberíamos haber ido a la izquierda antes. No importa. Haremos la rutina turística. Ok. Bien, haremos la rutina turística, entonces. ¿Cuál es la rutina turística, mi amigo? ¿Sale alguien aquí? Acércate la cuerda para agarrarte a ella. Uy. ¡Sorpresa! A ver si le puedo dar a este. No. Ah, perfecto. Que dice balanceo. Y soltamos. Perfectísimo. ¿Y este qué? ¿Te puedo dar a ti? A ver, dispárame, a ver, dispárame. Estoy dando a la cabeza, loco, este. Y no le pasa nada. Bien. Uy. Bien. A ver, dispárame. ¿Te gustó eso? Uy. Bien. Sorpresa. Ahora solamente necesito la munición. Espérenme. Yo no me acuerdo con cuál saltar. Ahí está. Perfecto. Es con espacio, pero se me confunden los botones. Ahí voy, eh. Ahí voy. Ahí les vengo. Uy. Ok. Esto es con F. Ya me acordé que era con F. Ya me acordé que era con F. Y esto. Ok. Bien. ¿Cómo bajo? ¿Bajo con este? Uy. Pues sí. Y aquí no puedo. Ay. Sí puedo dar vueltas también. Qué interesante. Te tengo. No sale alguien más por aquí. Ok. Salió ese. Ya está medio muerto. Uy. Bien. Te tengo. Nada de eso. Nada de eso, mi amigo. Uy. Uy. Ahí está. ¿No sale otro? Uy. Salió otro de allá. A ver. Un segundito. ¿Cómo le haré con este? ¿No se asoma? A ver, asómate. A ver, asómate. Ya se asomó. Pero necesito que se agache otra vez. Bien. Espérame. Espérame. Ok. Te tengo. ¡No! Pues no lo tengo. Bien. Ahí está. Lo tengo. Perfectísimo. Ahora sí, eh. Ahora sí lo utilicé. Bien. Y ahora para saltar por aquí. Ay. Creo que entonces tengo que subir primero. Bien. Vámonos. Vámonos. Uy. Uy. No. ¿Es en serio esto? ¿Cómo me alcanzan a nadar desde ahí, eh? No tengo una granada para aventarles. Bien. ¿Eso quieren? Eso tendrán. Eso tendrán, eh. A ver. ¿No salen otros por acá? Se ve como que muy de salir gente de aquí, eh. Oh. Aquí tengo un corazón. Pero. ¿Por qué no puedo? Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué no podía hacer nada? Bien. Perfectísimo. Ahora sí. No me podía mover. Creo que puedo avanzar por el barril. Oh. Es interesante esto. Bien. A ver. A ver. Ustedes, muchachos. Uy. No, no, no. ¿Y esto qué fue? Ok. Un segundito. Levántate en 5, 4, 3, 2. Te tengo. ¿Cómo regreso? Y lo peor es que solamente me echa uno. Bien. A ver. Aquí tengo que saltar. Uy. Bien. Tengo a este. Y luego aquí se supone que bajamos. Un poquito, ¿no? Un poquito. Que te caiga ese. Uy. Uy. Bien. Perfecto. Y a este creo que lo puedo seleccionar también. Te tengo. Bien. Dobles pistolitas. Y ahora. ¿Tengo recargado todo? No. Uy. Me iba a saltar. Ya me iba a quedar mal. A ver. En 5, 4, 3, 2, 1. Bien. Te tengo. Te tengo. Perfectísimo. Y luego este de acá. Ah. Sigues vivo. Sigues vivo, ¿eh? ¿Es en serio esto? A ver si te puedo dar. No te puedo dar. Vamos. No le puedo dar a este hombre. Bien. Quieres morir, ¿no? Perfectísimo. Ya se murió. Vamos a caer. Porque aquí. Tengo munición silla. Munición silla de la buena. Ah. Puedo entrar por acá. Mira qué buena onda. Bien. A ver si les puedo dar por aquí. Este sí le di, ¿no? Ahí está. Sí le di. Sí le di. Y ahora. Uy. Recargamos otra vez. Vamos. A ver. Viene lo bueno. Viene lo bueno. Vamos a dividir un poco. Creo que sí está bien. Ahí está. Vamos. Vamos. Este le damos así. Nos eliminamos a este. Bajamos un poquito. Vamos. Este ya estuvo. ¿No tenemos munición o algo por aquí? No, ¿verdad? No tenemos nada. Por tres. Solamente por tres. Chale. Qué mala onda. Bien. Aquí estoy. A ver. La muerte de barril supongo que me da más puntos, ¿no? Uy. Sí me das este loco desde allá. Vamos. No, no, no. Ni se te ocurra. Bien. Aunque quieres eliminarte, ¿eh? ¿Quieres morir de una manera muy... Vean, ya no es cierto, pero bueno. No, no, no. No podré subir así. A ver, sube. Súbete a mi moto. No, no, no. Ahí está. Perfecto. Ah, ya va para subir. Ah, ya, ya. ¿Vamos? Detengo. Y creo que ya llegamos, ¿no? Este... Voy a ir bajando un poquito. Ah, pues ya está. Llegó el completado. Otra vez. Una C. Dame una C. Quiero una C. No, no quiero nada más. C de curratelo más. Perfecto. No esperaba más, ¿eh? La mera verdad. Es que esto se hace súper bonito. Cuando se utiliza todo. Pero de verdad se me complica. Les digo, es mi primer juego que paso totalmente con ratón y con... Con mouse. No, espere, no. Con ratón y con teclado. Pensé que ya había dicho teclado, pero no. Había dicho ratón. Y mouse también, ¿no? Me lo paso con dos ratones yo. Porque así soy. Juego con dos ratones. Pero no, este... Es el primero que he jugado así. Voy a tratar de mejorar un poco. Se me cansan bastante las manos. Por lo menos la mano izquierda, que es donde utilizo el teclado. Nunca había jugado así. Estoy muy mal acostumbrado. Y no sé, controles. Ahorita me está fallando el de Xbox y el otro de Play. Pues el de Play no sé si se lo pueda conectar. Creo que sí. Pero no quisiera desconfigurarlo ni nada. Así que bueno, ya veré. Espero agarrar un poco de práctica en estos juegos. Tampoco como que me quiero quedar atrás. Pero bueno, creo que no sé si elegí uno de los más fáciles para jugar en PC o no. Pero bueno, muchísimas gracias si lo están viendo. Si se divirtieron un poco. Si dan un like, comparten, no se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que pues... Hasta la próxima.